Lo amo de corazón, un día estábamos junto en Miami, vamos a contar esto que no lo sepa nadie, tome haciendo y estábamos varios hermanos de la cobertura, hijos del apóstol Guillermo Maldonado y uno de los que estaba ahí hizo una broma y dijo, apóstol, y todos quedamos serios y se dirigió a él y le dijo, vos no pareces argentino, ¿se acuerda? Y todos lo miramos al apóstol y nos quedamos en silencio y nadie se decía, ¿por qué? Y otra vez le dice, vos no te pareces argentino y nosotros lo miramos al apóstol y encima del apóstol agacha la cabeza y dice, sos demasiado humilde para ser argentino y eso, ¿y sabe qué? Las grandes verdades se dicen muchas veces en broma este hombre, este hombre emana humildad, emana humildad, sinceramente lo amo apóstol y qué honor usted me da en el Señor de poder estar aquí edificando la iglesia qué honor, estamos muy contentos por este tiempo especial, hoy estuvimos compartiendo en la mañana y como bien lo dijo el apóstol, creo con todo mi corazón, al menos este cierre, este pequeño breve va a ser en fuego, vuelvo así, va a ser en fuego uno de los patrones que tenemos que entender es que el Espíritu Santo, una de sus manifestaciones es fuego donde hay hombre o mujer de Dios va a haber fuego, donde hay iglesia de Dios va a haber fuego donde Dios está en el ahora va a haber fuego, donde Dios aprueba un altar va a haber fuego entonces, la cualidad de la iglesia, uno de los patrones es esa evidencia pero voy a hablar en parte, porque muchas veces esto es un aspecto pero muchas veces la iglesia lo percibe, lo siente, pero no lo carga y por tal razón quisiera hablarles sobre el proceso para la expansión hay un proceso para la expansión y Filipenses, el capítulo 1 verso 6 dice y estoy seguro, está conmigo acá de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva quiere decir, mientras que Él no vuelva hay un proceso continuo en cada uno de nosotros Dios, si le damos el lugar, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros cuántos quieren que Él siga trabajando en ustedes aman que Él trabaje en ustedes hoy Él se va a activar para trabajar en cada uno de nosotros ahora, para que Él obviamente haga cosas ustedes lo van a ver y muchas veces es el eslogan de algunos mercados o de algunos centros de comercio y dicen, disculpe la molestia, estamos trabajando estamos en proceso para mejorar la calidad de servicio todo lo que se logra no se logra de un día para otro sino que es el producto de haber procesado algo y cuando hablamos de procesar algo no podemos nosotros pasar por alto que para convertirnos en algo o en alguien tenemos que pasar un proceso desde la gestación del vientre nosotros somos procesados en muchas cosas continuamente vivimos procesos somos los que somos producto de un proceso pero obviamente hermanos de Dios eso es algo incomparable nunca me voy a olvidar que en una oportunidad iba con alguien que amo mucho y me hizo una broma íbamos pasando por una peluquería y de pronto me dijo mira, mira y yo me pongo en la vidrera y miro de lleno hacia adentro y había un par de hermanas grandes muy coquetas pero tenían una bolsa acá un pelo todo parado tenían otras tenían acá todo plateado tenían como aluminio y no les gustó nada que yo las mirara casi me linchan y quien me lo hizo me la hizo porque él sabía lo que entonces yo vi a esas hermanas claro en ese momento las vi en crudo cuando ellas salían de la peluquería imagínense salían lacios salía pintadito salía decorado quiere decir que a veces el proceso no es algo del todo grato yo recuerdo que cuando bueno con mi esposa felizmente somos padres de tres preciosos hijos tenemos a Lionel de 8 años a Yamil de 13 y a Cris de 22 y en cada embarazo siempre estuvo el proceso de cómo me veo si me queda bien y ese proceso de que de pronto los pantalones no entran la ropa no entra el cuerpo se ensancha pero si entendemos el poder que hay en un proceso mire la belleza que hoy tenemos gracias al proceso de esa agitación de embarazo ahora a las hermanas muchas veces eso les marcó historia porque es hasta el día de hoy que cargan esas cicatrices y diga que ahora eso se adelantó porque 20 años atrás usted sabe lo que era eso cuando le hacían a una mujer una cesárea entonces esos procesos la marcaron pero así todo gloria a Dios por lo que nosotros hoy tenemos en pos de ese proceso ¿cuántos están ahí conmigo? cuando nosotros vemos ministerios cuando nosotros vemos iglesias crecientes cuando nosotros vemos gente en fuego cuando nosotros vemos la visión caminar déjeme decirle que eso no se logró de un día para otro tal vez la generación de hoy es una generación que mentaliza lo express al punto de que por ahí si nosotros vemos los eslogan de la televisión en las propagandas dice y si llama ya entonces todo usted le regalan esto le dan el otro y todo lo aceleran para que nosotros no contemplemos el proceso pero en el reino todo tiene un proceso y Dios es paciente en tratar con nosotros para que cuando nosotros estemos donde estemos eso no sea algo transitorio emocional eso no sea algo que simplemente fue algo temporal la cultura enseña que somos como árbol plantado junto a corriente de aguas que damos el fruto a su tiempo nuestra hoja no cae y todo lo que hacemos prosperará pero para ver eso tenemos que ver que el árbol no fue árbol de pronto el árbol un día fue una semilla el árbol fue una pequeña rama casi invisible luego se convirtió en lo que es entonces para nosotros pretender ir a donde vamos tenemos que asumir un proceso por favor toque a alguien y le diga contemplar el proceso por favor hace tiempo tuve el privilegio de que el Espíritu Santo me honrara con una visión y quiero que se afirme de lo que le voy a decir ahora porque más adelante me va a comprender por qué se lo digo me vi en una visión y en esa visión aparezco en un lugar árido y mi traje era un traje de guerra pero el traje de guerra cuando me vi lo primero que me asombró era la calidad del traje era un traje grueso de muy buena calidad y vi que estaba gastado porque aparentemente yo había ejercido varias batallas había entrenado el traje el traje estaba fuerte pero el traje ya estaba gastado y tenía varias marcas diga conmigo el traje tenía varias marcas todos nosotros todos nosotros podemos interpretar entonces que Dios comienza algo pequeño para terminar lo grande pero ese proceso de llevar algo de pequeño a lo grande va a requerir una etapa en silencio una etapa de dolor una etapa de crisis una etapa de soledad una etapa que nadie de nosotros nos gustaría que la gente nos vea en el proceso porque vuelvo a decir así como las hermanitas en la peluquería a nadie le gusta que le vean su desnudez a nadie le gusta que le vean la parte íntima de la vida a nadie le gusta que le vean las fisuras o en los momentos donde no somos aparentemente tan exitosos o tan fuertes como muchas veces aparentamos la realidad de esto es que debemos entender que Dios es un Dios que procesa a su pueblo que procesa a sus hijos y que nos prepara para las asignaciones y muchas veces los procesos que vienen a nuestra vida no son producto de que estamos en pecado son parte de nuestro llamamiento divino el error de la iglesia muchas veces la mutilación de la mentalidad de las personas en atrofiar y en oprimir a las personas es decirle que le está pasando eso porque Dios no está con ella o con él le está pasando eso porque está en pecado le está pasando eso porque no son realmente tan especiales para estar en la prueba que se encuentran y no la van a tolerar pero si vamos a la escritura Job capítulo número uno dice la escritura y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job temeroso de Dios y apartado del mal y le nacieron siete hijos y tres hijas una hacienda de siete mil ovejas y tres mil camellos y quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas y muchísimos criados escuche esto y era escuche aquel hombre más grande que todos los orientales la Biblia describe que el gobierno que tenía el patriarca era imperioso era un hombre próspero era un hombre riquísimo él tenía abundancia él tenía familia él tenía gobierno él tenía ganado él tenía criados él tenía estatus pero aparentemente según lo que enseña la Biblia las características de él conllevaron a que él fuera y se calificara para un proceso que ahora lo voy a decir cuatro cosas al menos se ve de Job y era un hombre quiero que oiga temeroso de Dios apartado del mal diga conmigo temeroso de Dios y apartado del mal verso 6 dice y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de la presencia de Jehová entre los cuales también vino Satanás y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? y respondió Satanás a Jehová y dijo escuche eso de rodear la tierra y andar por ella el verso 8 dice y Jehová dijo a Satanás vía conmigo y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal? y respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿acaso teme Job a Dios de balde? no has cercado quiero que oiga conmigo no has levantado dice la escritura a tu valla en él y dice y a su casa y todo lo que tiene alrededor de él la otra versión dice no has cercado su casa no has protegido su casa en otras palabras no le has dado cobertura a su casa y aclara Satanás ya había visto la atmósfera que había en Job y le dice al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han ido en aumento sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu mismo roto otra versión dice en tu misma presencia y el verso 12 dijo escuche eso y dijo Jehová a Satanás y aquí todo lo que tiene está en tus manos solamente no pongas tu mano sobre él la otra versión dice no toques su alma y salió Satanás delante de Jehová un hombre que venía haciendo las cosas correctas un hombre que tenía tanto temor de Dios que hacía sacrificios por su familia un hombre que Dios lo calificó con atributos eso significa que el hombre era procesado en su carácter calificó para que Dios lo expusiera delante del mismo Satanás ahora la razón por la cual Dios hacía esto era porque había un propósito y ese propósito en principio no se comprendió pero déjenme decirle algo yo creo que acá hay una generación que ama a Dios bueno me voy para esta hay una generación que ama a Dios que lo honra que lo alaba que lo glorifica hay una generación que lo honra a Dios que lo ama pero cuando nos tocó la prueba del 2019 los que amamos a Dios fuimos sacudidos a modo zaranda conforme la escritura y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo y nos hemos visto en una crisis en un momento de pavor de terror de sacudir incluso la iglesia se fragmentó líderes se revelaron una iglesia apóstata nació en silencio revelándose en contra de todas las enseñanzas de toda la vida al menos contemplo tres cosas que se atacó en pandemia se atacó la paternidad eso fue algo que se buscó aniquilar se atacó paternidad porque el diablo sabe que si te separa de tu padre espiritual no tenés herencia legal en la tierra hay alguien que tiene algo para darte y obviamente en el campo apostólico hay alguien que forma tu carácter hijitos dijo Pablo a sus hijos espirituales porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros no nos formamos porque si Dios usa a alguien para formarnos el diablo usó a personas que se dejaron usar para atacar paternidad y de pronto veíamos circuitos de personas en la iglesia a quien el hombre de Dios le había dado plataforma le había dado confianza le había dado la criteria de poder ministrar al pueblo juntándose como grupos en contra de su autoridad de pronto un espíritu jesabélico macabro se movió en ese silencio donde la iglesia no pudo tener el contacto físico en la iglesia y muchos comenzaron a gestar pseudo iglesias fragmentando ministerios en esta división que causaron muchos de nosotros no tuvimos la culpa pero obviamente muchos de los pastores muchos de las familias de los pastores hemos sacudido con el tema del COVID hemos sido hemos padecido el COVID algunos han estado entubados ¿cuántos han estado entubados? ¿han estado en ese proceso difícil? ¿qué han pasado momentos? su familia gente amada gente querida y al día de hoy muchas veces muchos lidian con algunas cosas que han quedado debilitadas ahí en el físico ahora quiere decir nosotros no estábamos en pecado algunos estaban en pleno ayuno en plena guerra espiritual en pleno crecimiento en plena expansión y vino un sacudimiento a nosotros no todo lo malo que viene viene a causa de que hay pecado reconozca aprenda a entender a discernir los tiempos hay propósitos que hoy no entendemos hay sacudires que hoy no entendemos hay ataques del diablo que hoy no entendemos pero dice la escritura aquel que comenzó la buena obra en vosotros no se la quieren completarla entonces tenemos que tener descanso que Dios tiene el control aún en los momentos más bélicos de nuestra vida tan solo en 48 horas el hombre que tenía todo el gobierno el hombre que adoraba a Dios el hombre que sacrificaba por sus hijos lo había perdido absolutamente todo no le quedó absolutamente nada y uno dice que fue lo que él hizo lo único que él hizo fue llamar la atención de ser un hombre de catalogar como ser alguien comprometido de ser alguien fiel y déjame decirte algo la manera que Dios te promocione es probarte si eres fiel en lo poco como pretendo entrar en el modo expansión si en lo poco no soy fiel como pretendo que en lo mucho el Señor me ponga hay cosas que están sujetas a la prueba en otras palabras hay cosas que están sujetas a que nosotros entendamos que vamos a ser procesados pero entienda el proceso te estoy hablando que cuando los procesos vienen alguien está orando por nosotros y él dijo Pedro mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero no temáis he orado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto diga conmigo vuelto confirma tus hermanos quiere decir que hay momentos que por hacer la voluntad de Dios el mismo diablo en persona va a salir al encuentro tuyo bueno no te le veo con mucha cara de miedo no le veo oiga no tenga miedo a usted se le puede parar un gigante se le puede parar el mismo diablo pero si usted entiende la escritura mayor es el que está contigo que el que está en tu contra no tenga miedo está acá conmigo está acá conmigo entonces los procesos tenemos que aprender a entenderlo que los procesos nos preparan para un suceso diga conmigo los procesos me preparan me preparan para un suceso entonces el proceso lo que está haciendo en mi vida es permitirme a mí entender lo que Dios quiere hacer conmigo y resistir en el periodo invisible lo que mañana será visible hay cosas que Dios va a tener que procesar en nosotros y hay cosas que nadie va a saber hasta el momento en que Dios decida publicarlo y vuelvo a decir la forma en que Dios lo va a hacer la forma es la promoción la forma es la expansión la forma es el poder evidenciar algo en nosotros hasta el momento muchos todavía están en proceso pero estamos en esta conferencia sobrenatural estamos entendiendo que se viene el tiempo de que los procesos que hemos estado viviendo son con el propósito de que Dios nos mete en el suceso de la gran cosecha final de los últimos tiempos pero obviamente tiene que haber un sacudir tiene que haber un agitar en otras palabras nosotros también nos tenemos que poner de acuerdo con Dios para qué para creer que lo que Dios está haciendo con nosotros Él lo va a terminar muchos han dejado de orar han dejado de buscar han dejado de creer han dejado de pelear han dejado de hacer la visión han dejado de perseverar porque creen que el proceso ahí quedó dejame decirte algo Dios no terminó contigo y Dios te trajo para continuar el proceso y hoy Dios va a activar algo nuevo en cada uno de ustedes hoy Dios le va a activar algo nuevo porque una de las cosas que Dios quiere hacer es darte una buena noticia está acá conmigo es darte una buena noticia todo lo que estuviste viviendo es con el propósito de que Dios te conecte a lo grande y a lo mega en este tiempo todo 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 vuelvo a decir y como tengo poco tiempo lo voy a hacer muy rápido le dije que teníamos un traje ¿verdad? le conté el mío le voy a decir algo usted también tiene el suyo y sabe que nuestro traje tiene algo en particular nosotros acá tenemos marcas fuimos traicionados fuimos atacados tuvimos dardos de enfermedad el diablo usó el arma del desánimo el desaliento experimentamos el miedo nuestro traje no es cualquier traje a nosotros no nos cuentan eso nosotros estuvimos ahí lo tuvimos que pasar usted vos lo tuviste que pasar se cruzó la duda se cruzó la incertidumbre se cruzó el temor tal vez no nos dimos cuenta y saben por qué razón Dios ya no probó un solo hombre sino probó toda la iglesia porque ahora el avivamiento no lo va a cargar un solo hombre ahora el avivamiento lo va a cargar toda la iglesia wow ahora la vida ahora entonces esto esto vealo del lado del espíritu esto tenía que ser mega repito esta prueba tenía que ser mega porque la victoria va a ser mega porque la victoria va a ser mega la victoria va a ser mega y para que Dios haga lo que él quería hacer te tenía que mover de posición repito te tenía que mover de posición hay gente que no le quedó otra que enfrentar el miedo enfrentar el pánico enfrentar el dolor aprender a perdonar aprender a tolerar el abandono aprender a tolerar las divisiones aprender a tolerar mire en pandemia los pastores hemos sido denunciados hemos sido perseguidos la palabra ¿sabe cómo es? hemos sido escrachados eso está en nuestro traje eso está en nuestro traje yo por hacer servicios recuerdo que uno de los primeros servicios que hice el propio el propio equipo pastoral no voy a decir de dónde me escrachó sacaron foto me denunciaron pidieron que se me remueva de esa ciudad quiero que entienda algo pero esos procesos nunca te van a dejar en la misma posición yo entendí que Dios era el que quería hacer eso y aunque a mí me estén atacando era parte de formar lo que Dios quería formar en mí Dios me quería cambiar la vestidura Dios me quería poner el traje de guerra Dios quería validarlo eso no es un cargo esto se demuestra por eso el traje no esperes que esté limpio va a tener mancha va a tener ¿qué? y esta cicatriz y esto no, esta la tuve acá esta me atacó a un demonio esta me hicieron una brujería esto me quisieron dividir la iglesia esto me traicionaron no, no, no sé si alguien me está entendiendo no, ya no no es que somos esto es proceso venimos de cosas que nos han pasado y en esa ciudad en menos de un año nos convertimos en la iglesia más grande de toda la ciudad proceso proceso no te creas que el proceso es para que quedes en tu misma posición el proceso es para llevarte a la cosecha más grande de la historia de la iglesia en todas las áreas familiar económica gubernamental social sociopolítica religiosa en todas las áreas después de ese momento muchas cosas cambiaron ¿detrás de qué fue? detrás de una gran prueba detrás de un gran proceso detrás de un gran quiero que oiga sacudimiento ahí fue donde hubo un entresacar en la iglesia y no quedaron todos lo único que quedó necesito que usted me le dé fuerza ahora por favor quiero que oiga yo ya estoy cerrando porque vamos a ministrar lo único que quedó ¿está conmigo acá? fue una iglesia remanente en otras palabras lo que quedó es lo que es significa déjeme decirse lo así significa quiero que oiga miren que todavía voy a la mitad del mensaje quiero que oiga significa ¿está conmigo acá? déjeme porque yo estoy en realidad estoy en la introducción quiero que oiga significa que lo que quedó no era lo que había antes ahora la gente que quedó como la visión que vi es la gente que tiene traje de guerra el diablo los sacudió el diablo quiso meterles cosas del mundo el diablo usó el periodo de la pandemia para cambiarles la mentalidad pero no pudo por eso están acá no pudo por eso están acá el diablo los atacó los quiso domesticar los quiso disipular online les quiso meter cuantas cosas no pudo el diablo los atacó usó dardos dardos a la mente dardos al matrimonio dardos a los hijos dardos a lo físico no pudo no pudo y no podrá y ahora menos que menos porque hubo un proceso que te permite estar parado legalmente en donde estás no estás por casualidad estás porque la pasaste estás porque tuviste que estar en el momento difícil donde no había escapatoria tenías que tomar una decisión tenías que tomar un camino tenías que tomar y decidiste convertirte en el escuadrón que va a aportar la llama del avivamiento decidiste ser parte del remanente y tu ropa aunque no lo creas ahora tiene insignias de autoridad no te oraron no te oraron por esas esas te la ganaste ay 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 te la ganaste y porque era necesario eso apóstol porque legalmente está conmigo acá legalmente según la escritura en San Lucas 22 31 dijo también el Señor Simón Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fuego falte pero quiero que oiga la última parte y tú diga conmigo y yo diga y yo una vez vuelto no sé si alguien me entiende de dónde venís venís de un tiempo de mortandad de un tiempo de persecución de un tiempo de miedo de un tiempo de opresión de un tiempo de pánico de un tiempo de enfermedad de un tiempo de un virus de un tiempo de una ola de mortandad llamada COVID-19 de un tiempo de apostasía de un tiempo de dardo pero volviste pero volviste 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 y ahora que volviste Dios te da un mensaje con autoridad una vez vuelto una vez vuelto confirma 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 se puede salir de la crisis se puede salir del pánico se puede salir de la enfermedad se puede salir del ataque en el diablo se puede salir de la oscuridad se puede salir de lo que nadie puede salir hay alguien que está orando por ti hay alguien que te ha estado preparando no eres cualquier cosa eres la esperanza de Dios para esta generación en la tierra la tuvo que procesar permitió que venga la noche pero oró por nosotros oró por nosotros y aquí estamos yo volví yo volví tú volviste hemos vuelto pero ya no somos los mismos ya no algo cambió en nosotros tenemos el mensaje no solo con la teología lo hemos vivido en carne propia y este es el momento donde Dios está por soltar la segunda ola la primera se la dejó que Satanás era de la tierra pero la segunda la iglesia sale a confirmar la iglesia sale a manifestar la iglesia sale a impartir la iglesia sale a derramar la iglesia sale a empoderar la iglesia sale con un mensaje no va a ser como en otros tiempos quiero que oiga yo iba a comprar a lugares no me conocen no saben quién soy la gente se pone a llorar cuando hablo la gente dice ¿qué es usted que tiene en la voz? yo tengo un mensaje yo he sido procesado mi nivel cambió pero no cambió por competir con nadie no cambió por buscar un cargo cambió por ser procesado y haber aceptado y no haber negado el nombre de Jesús y el dijo por cuanto no has negado mi nombre aunque has tenido poca fuerza y abro una puerta la puerta nadie puede cerrar hay un portal hay un portal hay un portal y me deja darle la parte 2 de lo que vi el diablo según la escritura subió a la presencia de Dios y fue y el Señor le habló de Job pero yo vi una segunda parte y vi a un demonio y a otro demonio y a otro demonio reportándose ante el diablo y el diablo dijo ¿de dónde venís? del Chaco ¿qué corte hay del Chaco? está todo mal ¿cómo que está todo mal? sí están en el portal les tiré darlos busqué bloquearlos busqué difamarlos buscamos enfermarlos pero hay algo que nos sorprende no tienen la misma ropa están cambiados están cambiados y ahora ellos son los que están en modo ataque porque la ropa es ropa de guerra es ropa de guerra es ropa de hombres guerreros mujeres guerreras hombres guerreros iglesia guerrera así que el reporte para el diablo fue malo pero para nosotros es muy bueno no sé cómo vas a ser mirándole a decirle tengo ropa de guerra ¿de dónde venís? COVID, pandemia en persecución ataque, familia enfermedad de crisis pero acá estoy acá estoy acá estoy acá estoy acá estoy acá estoy acá estamos ¿y cuál era el propósito apóstolo? usted arrancó diciendo que Dios va a terminar la obra le voy a dar un aspecto de lo que Dios va a hacer en este tiempo después de que usted me escuche pues ya me está presionando a ministrarle que es eso apóstol de por qué que viene ahora según la escritura está conmigo acá resumo entonces todo quiero que oiga capítulo 42 del libro de Job verso 10 escuche después de todo lo que le pasó a Job lo perdió sacudido sarandeado por el mismo diablo oído y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos y ahí y ahí te la suelto y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job tiene una doble porción te vas a multiplicar por la gracia y por la palabra te vas a multiplicar por el proceso el proceso repito es una mega multiplicación modo mundial modo tierra el diablo pensó que sacó algo el diablo no entendió que el proceso era para nosotros porque la victoria la teníamos al final y lo que Dios va a hacer con nosotros es aumentar el doble que tenías antes de la pandemia porque date por pastores el agua está subiendo en nuestras iglesias todos están causando pero esta palabra es violenta no dudo que de acá al próxima invasión del amor de Dios ministerios se van a duplinar a duplicar empresarios van a duplicar el ingreso el pueblo va a duplicar el diezmo los líderes de re van a multiplicar las casas de paz las células si la pasaste la ves y eso es lo que viene viene una multiplicación violenta quiero que oiga ¿cuántos están acá conmigo? que hemos sido procesados que hemos llorado que la hemos pasado mire si yo a usted le contara hasta dos años estaba semi muerto me declararon una enfermedad incurable mi esposa me encontró tirado bañado de sangre en el banco la sentencia la sentencia no era buena pero en un momento de la crisis en la cama le dije a mi esposa ma no sé cómo yo voy a llegar porque Dios no me va a permitir que a mi un demonio o una enfermedad me corte a mi el destino profético que tengo tuve que ser procesado pero ¿sabe que estoy viendo? en el paso de estos meses después que pasó eso aumento aumento el modo en que hoy me muevo es el modo aumento el modo en que te vas a mover a partir de esta noche es modo aumento aumento wow siento la unción de Dios aumento aumento vamos a aumentar vamos a aumentar vamos a pasó la crisis pasó la ola pasó la lucha pasó la prueba el diablo pensó que ahí nos tenía pero volvemos ahora con más fuerza volvemos con mayores convicciones volvemos con mayor alcance volvemos con mayor resultado nuestra mentalidad cambió hoy estamos inmunes a los dardos del diablo el miedo no te mueve por eso hoy antes usted ve a alguien enfermo y salía corriendo pensando que no iba a contrasear hoy va a ponerle la mano en el nombre de Jesús no te diste cuenta tu mentalidad cambió tu mentalidad cambió ¿por qué razón? porque la cuenta regresiva ya es una realidad por eso la prueba tuvo que ser global pero el avivamiento la cosecha final va a ser global y voy a ver a muchos de ustedes literalmente en un aumento fuerte de influencia fuerte de influencia fuerte de influencia van a influenciar los medios van a influenciar la universidad van a influenciar los colegios van a influenciar la política todo lo que a mí antes me pasaba todas las puertas que se me cerraban ahora se me abren de par a par todas las persecuciones la semana pasada el intendente iba a venir a desayunar a nuestra iglesia lo que nunca antes pasaba ahora se está revirtiendo ¿por qué se está revirtiendo? porque el decreto en el cielo es que el pueblo después de la crisis irá en aumento después de la prueba tuvimos que ser procesados a nadie le gustó tal vez no vieron lo mejor de nosotros nos difamaron nos mintieron nos denunciaron nos caluziaron nos persiguieron nos dividieron etcétera, etcétera pero ahora volvimos de la prueba y ahora estamos por dar la gloria que Dios está por desatar en Argentina y dar la gloria a Dios porque estás acá porque si estás acá es porque pasaste la prueba me quedan seis minutos aumento, aumento, aumento aumento, aumento ¿qué va a ser el aumento? tu unción va a ser diferente tu unción va a ser diferente prepárate a caminar por los lugares entrar por los lugares y Dios va a tocar la gente sin que vos digas algo el Señor me habló y me dijo llámalos a mi presencia y yo empecé a ministrar así hace tiempo y cuando empecé a hacer eso llamé y en el momento que llamé en forma sobrenatural Dios empezó a tocar tocar, tocar, tocar tocar, tocar, tocar tocar, tocar porque ahora esto es rápido esto es acelerado y no te sorprendas que entres a un lugar y todo se sale no te sorprendas que entres a un lugar y la gente se manifieste esto es rápido no se sorprendan como van a ser para agarrar tantas casas de paz veo puñados veo una visión veo puñados veo trigo que lo agarran pero con los brazos así y cargan y cargan y cargan y cargan y cargan y cargan veo gente entrando profeta apóstol veo gente entrando con ramos de trigo 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 los brazos los veo entrando 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 el aumento de la cosecha será mayor será los resultados de otros años no se comparan de los que vienen viene un tiempo de aumento luego que todo pasó alguien tiene que glorificar a Dios pasó la tormenta pasó la noche pasó el invierno se fue viene la primavera llegó la temporada de reverdecer llegó la temporada de manifestar frutos pero este fruto es acelerado este fruto es en aumento no pararás de crecer la iglesia no va a parar de crecer los pastores no van a parar de crecer se extenderán al norte al sur al este al oeste realmente se denunciará el poder de la escritura será como el agua plantado junto al corriente el diablo que quiso arrancar el diablo que quiso cortar no pudo tu hoja no ca y todo lo que hagas prosperará como un cerdo de los cielos como un espíritu de ese miedo se está escuchando el suelo se está escuchando el suelo nada caminaremos Dios con nosotros sembraremos y cosecharemos más de lo que sembramos porque ya el aumento recibe cuando está listo por el aumento cuando está listo levanten la mano toda la iglesia hay una activación en puerta avivamiento aumento el doble el doble el doble no venimos acá simplemente para estar acá en un evento este es un santo lugar es un portal la pasamos pero dale gloria a Dios porque la nueva tribulación momentánea y pasajera no es comparada con la gloria de mi vida dale gloria a Dios dale gloria a Dios algo va a pasar ahora la casa la celda la familia la iglesia quiero que oiga por haber creído en Dios por haber resistido la tentación ganamos más relación con aquel que nos confió y que nos llamó nos volvemos inquebrantables y no aceptamos reemplazo lo queremos a él una otra cosa estamos dispuestos a hacer un compromiso ya probamos lo que es estar en crisis probamos lo que es el terror soportamos los golpes nos quedaron marcas ahora somos soldados otros son guerreros otros capitanes otros generales otros generales ahí estamos pero hay algo hay algo que tenemos que entender lo que queda por delante tenemos que reclutarnos con fe y voluntariamente para él para siempre hasta que Cristo te venga a buscar te tiene que encontrar aumentando avanzando y sirviéndole ya pasaste la prueba ya está ¿cuántos se quieren consagrar? ¿cuántos se quieren consagrar? cuando pasé lo que pasé yo dije si Dios me guardió y no morí y si Dios me tiene acá yo no me voy a quedar acá de la misma manera y estoy siempre tratando de aumentar mis asuntos íntimos con Dios y Dios está aumentando aumentando el movimiento aumentando los resultados y entiendo algo ya somos diferentes no somos lo mismo hay algo en nosotros hay algo en tu vida levanten sus manos cierren los ojos un instante por favor un instante un instante tráiganme sangre tráiganme sangre mujer está la presencia de Dios aquí está aquí está aquí está aquí está aquí Espíritu Santo gracias 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 todo ojo se cierra la presencia de Dios está aquí la presencia de Dios está aquí la presencia de Dios está aquí ora conmigo y di Padre Celestial Padre Celestial en esta noche hago memoria de donde me sacaste pero también en estos años de lo que me has librado ahora entiendo Señor si no he muerto es porque tengo un propósito era un proceso tal vez no me gustó me dolió pero entiendo algo aprendí a serte fiel aprendí a asumir realidades y aprendí a caminar contigo pero hoy Señor quiero hacer un pacto personal mi compromiso contigo será entregarte mi vida mi tiempo para expandir tu reino ganaré almas trabajaré en el liderazgo multiplicaré la iglesia abriré nuevos lugares estoy en un modo aumento y ahora Señor recibo 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 el sello de la palabra sha-ra-ba-shita sto-ba-cata sto-ra-ba-sha recibo el sello de la palabra está conmigo acá está conmigo acá Espíritu Santo sella este pueblo con esta palabra se acabó el tiempo Señor se acabó el tiempo de los temores las persecuciones el padecimiento la intranquilidad estamos decididos estamos convencidos que estamos acá con un propósito y te pedimos ese aumento queremos que sea más que el doble acá estamos Espíritu Santo ven ahora y séllalo todo ojo cerrado ta-i-sha-ta-ma-caya uno dos tres ahí está recibelo 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 ahí está 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 siga, siga, siga siga, algo está pasando algo está pasando algo está pasando algo está pasando siga, 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 siga Un minuto más, un minuto más, un minuto más, un minuto más Siga, wow, estoy viendo gente gemiendo, quebrantada Algo está pasando, hay un fuego ahí adentro Hay un fuego, 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 hay un fuego Hay un fuego, hay un fuego, claro que sí, hay un fuego Es que ya no somos los mismos, esto vamos a ministrar, esto vamos a impartir Ya no otra cosa, poder, poder Hemos sido vaciados para ahora ser llenos Hemos sido vaciados para ser llenos Hemos sido vaciados para ser llenos Hemos sido vaciados El proceso valió la pena Ahora nos esperan días de aumento Recíbelo, 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 recíbelo Nos esperan días de aumento Y veamos realmente de gloria, de gloria, de gloria, de gloria, de gloria Hemos sido vaciados para ser llenos Llegó el momento, llevó la hora, la tierra entera Después de esto, ese tiempo, aguanta la manifestación de los hijos Hemos sido vaciados para ser llenos Modo aumento, modo aumento, modo aumento, modo aumento, modo Se van a multiplicar, se van a multiplicar, se van a multiplicar, se van a expandir El bodito, reciba, 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 reciba... Algo está pasando Está bajando la gloria Basta la gloria Basta, baja, baja Se siente fuego Se siente fuego Se siente fuego A los que han sido procesados Viste a tu cantidad a sufrir No desmayaste Viste a tu esposo Viste a tus padres Viste a la iglesia Pero Dios te sobrevivió Te guardó, te preservó Vos también pusiste de tu parte Ahora, aumento Aumento A la cuenta de tres Impactos sobre ustedes Uno, dos, tres Fuego, 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 fuego Se siente fuego Fuego, fuego, fuego En este lugar Se siente fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo El Espíritu Santo Sobre los ojos Se siente fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo Sobre los ojos Fuego, 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 fuego Se siente fuego Fuego, fuego, fuego Se siente fuego Fuego, fuego En este lugar Se siente fuego Aleluya 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 Quiero darle un par de anuncios Mañana arrancamos a las ocho de la mañana ¿Sí? Siempre van a estar abiertas las puertas Pero a las ocho de la mañana arrancamos Quiero decirle a todos los que vinieron hoy Por primera vez Que vinieron a visitarnos Gracias por venir Pero quiero avisarle Que el domingo Vamos a tener en este lugar Dos reuniones ¿Sí? Una va a ser a las nueve de la mañana Y la otra va a ser a las diecisiete, treinta horas Vení porque Dios quiere bendecirte Quiere acelerar una bendición sobre tu vida Y lo que hoy se soltó a través de esta palabra Eso viene para ti Que Dios le bendiga a todos Aleluya Levante sus manos